Nicaragua ha liquidado ese principio de la buena fe al incumplir sus compromisos jurídicos internacionales, como el caso de la OEA y las Naciones Unidas, dijo el diplomático Mauricio Díaz. No se ven señales tendentes a buscar una salida política que pasa por lo que está demandando la población de nuestro país y la comunidad internacional, que es la realización de elecciones creíbles, confiables, observadas, que le permitan al pueblo nicaragüense ejercer su derecho a votar y decidir a través de este medio cívico quién quiere que lo gobierne. Digo esto anterior porque pareciera que el objetivo, hasta el día de hoy, de quienes gobiernan en Nicaragua es desafiar, como continúan haciéndolo a la comunidad democrática internacional, la Unión Europea, el Parlamento Europeo, los Estados Unidos, el Congreso de los Estados Unidos, los países democráticos del continente que están con el dedo en la llaga de nuestro país insistiendo que debe de haber una solución. Pero ¿qué es lo que ha hecho el gobierno? Ha endurecido las condiciones, en vez de facilitar el tránsito hacia una solución electoral, han venido aplicando, aprobando leyes que realmente pareciera están destinadas a evitar que el pueblo nicaragüense tenga ciudadanía. Díaz agrega que hay una perspectiva de mayor sufrimiento en el país. La juventud va a seguirse yendo, vamos a quedarnos solos los viejos en nuestro país, y con un sistema político absolutamente arcaico, porque pareciera que estamos en el siglo XVIII-XIX, o un sistema de regímenes comunistas de la época de la Guerra Fría, en donde los que controlan el poder están asentados en el poder por la fuerza de la represión, por la fuerza de las armas, no por el convencimiento, no por el diálogo, sino por la imposición. Desgraciadamente es el camino que estamos viendo hasta el día de hoy. Ya estamos agotando el primer mes del 2021. De acuerdo a lo que preceptúa la ley electoral, ya en junio deberíamos de estar en una campaña abierta, previa a reformas al sistema electoral, no solamente a la ley, sino que a la composición de la magistratura del Consejo Supremo. Noticias 12, Darlene Tellez.